Conociendo con Oscar Que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video programa de Conociendo con Oscar Hoy vamos a conocer una ciudad mítica de Inglaterra Se llama Horsehann Su nombre deriva de Horsehann, de caballo y jamón Esta ciudad fue muy conocida en la época medieval por sus dos grandes mercados Trabajaba mucho el hierro y hacían ladrillos Vamos a conocerla, en este momento estamos esperando para abordar este tren con destino a Horsehann Nos quedan algunos minutos Aquí ya estamos llegando a Horsehann Y ya tenemos que bajarnos, llevamos a Horsehann, vamos a conocer Horsehann en este tren Tardamos unos 40 minutos de Londres Vamos a conocer esta gran ciudad, Horsehann Acompáñenme Bueno amigos, vamos a conocer Horsehann, sus calles, su gente, el mercado Que era donde vendían ladrillos en el siglo XVI Vamos a conocerlo y daremos un paseo por este grandioso ciudad Aquí estamos en el parque central de Horsehann Es uno de los más visitados de esta ciudad Es una pequeña ciudad al sudeste de Inglaterra Pero continuamos por las calles de Horsehann Esto es como una placita central que hay aquí, una escultura muy guapa Es como un rábano, aquí como una raíz Es un espermatozoide, no sé qué forma le ven ustedes Aquí los artistas locales hacen sus obras Es un paso subterráneo Que hay porque por encima hay una autovía de alta velocidad Entonces es imposible cruzar cinco carriles de ida y cinco carriles de vuelta En sentido contrario Aquí estamos en el centro del pueblo Sí, como estamos en época navideña Pues decoran el árbol, los pinos como árbol de navidad Y toda la gente está aquí pasando el rato, pasean Es un pueblo muy movido, ¿no? Como todos los pueblos secundarios de Gran Bretaña Pero es muy bonito Aquí estamos en la calle central de Horsehann Es una de las calles principales de este pueblo Aquí están todas las principales tiendas de ropa Bueno, ya hasta ahora está todo cerrado Porque aquí cierran temprano Aquí anochece a las cuatro de la tarde Entonces ya cierran todo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!